Muy bien, Primera de Samuel capítulo 5, para poder seguir con los capítulos 5 y 6 de Primera de Samuel Antes de entrar básicamente ahora sí de lleno al ministerio de Samuel en Primera de Samuel 7 Tenemos que remontarnos, recordar lo que hemos visto principalmente en el capítulo anterior En el capítulo 4 de Primera de Samuel, porque es algo muy interesante lo que vamos a ver en el capítulo 5 y en el capítulo 6 Vamos a ver a Dios obrar en una manera en la que para nosotros puede ser una sorpresa, ¿verdad? Para algunos de nosotros, para algunos de nosotros puede ser, pues sí, no esperaría menos de Dios Pudiera ser que nunca habíamos visto a Dios obrar de esta manera en los pasajes que hemos visto en la Biblia Y esto es nuevo para nosotros Y luego también en cómo el pueblo filisteo es afectado por haberse llevado el arca de Dios a su país, ¿verdad? Entonces, recordamos en donde nos quedamos la semana pasada, un pequeño repaso nada más para saber Israel había salido a pelear contra los filisteos, acuérdense, no sabemos quién comenzó el pleito Pero pelearon el uno con el otro, ¿sí? Y perdieron la primera batalla de esa guerra, perdieron la primera batalla y los filisteos mataron a 4 mil de los israelitas Los israelitas deciden que lo que necesitan para poder ganarles a los filisteos es tener el arca del pacto con ellos Hablamos de un par de veces en las que los israelitas habían llevado el arca del pacto con ellos a la batalla y habían tenido victoria Pero señalamos que esas veces en las que habían tenido victoria porque el arca del pacto estaba con ellos Era porque Dios les había dicho que la llevaran No era porque ellos, no era porque simplemente se la habían llevado a la buena de Dios y no habían consultado con Dios Dios les dijo que la llevaran y por ello tuvieron victoria En esta ocasión no consultan con Dios, simplemente deciden que se la van a llevar Y deciden que van a necesitar que el arca del pacto esté con ellos para que puedan tener la victoria Y se llevan el arca del pacto al campo de batalla Y la usan básicamente como un amuleto de buena suerte, ¿verdad? La usan como un amuleto de buena suerte, hablamos acerca de amuletos, hablamos acerca de las medallitas Hablamos acerca de todos esos símbolos religiosos que a menudo usamos como protección O para darnos seguridad de alguna manera, ¿verdad? En nuestro caminar espiritual Y eso fue lo que hicieron ellos Luego salen con el arca del pacto, van a una segunda batalla contra los filisteos Y en la segunda batalla reciben una derrota aún más grande Y pierden a 30 mil hombres de infantería Y los filisteos terminan llevándose el arca Así es que la segunda derrota fue peor que la primera La primera derrota, cuando los israelitas volvieron con los ancianos de Israel Preguntaban por qué Dios nos dejó pasar esta derrota Y lo examinamos un poco, ¿verdad? No habían pedido opinión de Dios, no habían consultado con Él, etc. Y los dejó que los derrotaran Pero luego van la segunda vez Van confiados porque llevan el arca del pacto Y esta vez pierden la batalla Y pierden a 30 mil hombres de infantería Y los filisteos terminan llevándose el arca En el proceso, ustedes se acuerdan Los dos hijos de Elí, Jovní y Fines Mueren como el Señor había dicho que iba a suceder Por su mal comportamiento dentro del tabernáculo Y cuando le dan la noticia a Elí De que sus hijos habían muerto Y que el arca había sido capturada por los filisteos Literalmente se cae para atrás Se pega en la nuca y también muere Entonces los dos hijos y el padre Los tres mueren en el mismo día Por cómo habían Ya lo estudiamos en el capítulo 2 En el capítulo 3 Cómo se comportaban Y porque Elí no había hecho nada Para detener el comportamiento de sus hijos Aunque él era el sumo sacerdote Y ellos trabajaban para él Cuando la nuera de Elí La mujer de Fines Que estaba embarazada Y ya muy cerca de su fecha de parto Cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada Y que su suegro y su marido habían muerto Se nos dice que se impresionó tanto Que le vinieron los dolores de parto Dice dolores de un parto mortal Y ahí mismo dio a luz En cuanto escuchó Que el suegro había muerto En cuanto escuchó Que su esposo había muerto En cuanto escuchó Que el arca de Dios había sido capturada Por los filisteos Inmediatamente sintió Esos dolores de parto Dicen parto mortal Y ahí mismo dio a luz Noten ahí en primera de Samuel 4 Los versículos 20 al 22 Leemos poco antes de morir Las parteras le dijeron A la esposa de Fines De la que estamos hablando Ten ánimo Pues has dado a luz un niño El tener un niño El tener un varón Era algo especial Para las mujeres Y los hombres israelitas ¿Verdad? Era algo especial para ellos Tener un varón Y pensaban que esto le iba a dar ánimo Pero noten Pero ella no respondió Ni se dio por enterada Pero el niño Le puso por nombre Icabod Pues dice La gloria de Israel Ha sido deshonrada Porque el arca de Dios Había sido capturada Y su suegro y su marido Habían muerto Por eso dijo La gloria de Israel Ha sido deshonrada Pues han capturado El arca de Dios Entonces de nuevo Tenían la idea De que el arca de Dios Era el símbolo De que Dios estaba con ellos Tenían la idea De que si tenían esta arca Eran invencibles Tenían la idea De que mientras este arca Estuviera con ellos No había enemigo Que les pudiera hacer frente Pero no era el arca El que los tenía en esa posición No era el arca En el que deberían de confiar Eran Dios mismo En el que deberían de confiar No desapareció la gloria de Dios Porque el arca se fue La gloria de Dios Permanecía con Israel Vamos a ver que A pesar de lo que ellos hicieron Y a pesar de la desobediencia de Israel Dios nunca los dejó Dios nunca se apartó de ellos Hasta las fechas Todavía no se aparta de ellos Entonces la gloria No fue deshonrada La gloria de Dios No fue deshonrada Y la gloria de Dios No se apartó de ellos Porque el arca se fue Sufrieron una gran derrota Sí Pero eso no quiere decir Que la gloria de Dios Mengó Y eso no quiere decir Que la gloria de Dios Los dejó a ellos Simplemente quiere decir Que en este momento Y en esa batalla Porque no pidieron dirección A Dios Y porque no pidieron a Dios Su opinión acerca De si llevar el arca o no Dios retiró su mano De protección Y dejó que cayeran En la derrota Que cayeron Sí es muy importante Que nos demos cuenta De esto Sí Porque lo he dicho Algunas veces Pero es necesario Que lo entendamos Que a veces Podemos nosotros Estar muy confiados En que lo que estamos Haciendo es del agrado De Dios Pero si no es Y no buscamos su dirección Y hacemos las cosas Como nosotros queremos A menudo Él quita su mano De protección Y nos deja caer Y nos deja que tengamos Algunas derrotas Y contratiempos En nuestra vida Lo vemos en el Nuevo Testamento Como los cristianos Sufrieron mucho Lo vemos en el Antiguo Testamento Como los israelitas Sufrieron mucho Por su desobediencia Lo vemos a través De toda la Biblia No se predica mucho No se habla mucho de eso Pero lo podemos ver Claramente en las Escrituras Ahora En el mundo antiguo Sí Cuando un pueblo Derrotaba a otro Lo que se creía Era que El Dios Del pueblo Conquistado No era tan poderoso Como el Dios O los dioses De los pueblos Conquistadores Y por lo tanto No habían tenido El poder Para defenderlos Eso era lo que se pensaba Sí Era como un juego ¿Verdad? Mi Dios es más fuerte Que tu Dios ¿Verdad? Y mi Dios Va a vencer a tu Dios Y una vez que mi Dios Venza a tu Dios Nosotros vamos a conquistarlos Y vamos a ser los esclavos Y vamos a ser los nuestros siervos Y vamos a hacer con ustedes Lo que nos dé la gana Esa era la forma En la que lo miraban En el mundo Antiguo De hecho hay una historia En el libro De crónicas Que nos cuenta La historia De cuando Sanakerib El rey de Siria Iba a atacar a Judá En los tiempos Del rey Ezequías El rey Ezequías Había hecho muchas reformas En el reino de Judá El rey Ezequías Había mandado al pueblo Que derribara Todos los lugares altos Que derribara Todos los altares Que dejaran de adorar A los dioses falsos Que estaban adorando Y que se volvieran Al Dios verdadero Que volvieran a servir Al Dios de sus padres Al Dios de Abraham Isaac Y Jacob Y cuando él estaba Haciendo todas estas reformas Viene Sanakerib El rey de Siria Como suele suceder Cuando nos damos A la tarea De seguir a Dios De caminar con Dios De buscar hacer La voluntad de Dios El enemigo no espera Está esperando La oportunidad Para atacarnos Y para no dejarnos Llevar a cabo Lo que nos hemos propuesto En nuestro corazón Y eso fue exactamente Lo que pasó con Ezequías Y Ezequías le dice Al pueblo Le dice al pueblo Saben que no se preocupen Por Sanakerib No se preocupen Por lo que les está diciendo Porque les envió Unas cartas Para amenazarlos No se preocupen Nuestro Dios Es más fuerte Que su Dios El Dios que está Con nosotros Es más fuerte Que cualquier Dios Y él nos va a defender Y Sanakerib Como Ezequías No se rinde Inmediatamente Noten lo que dice En Segunda de Crónicas Capítulo 32 Comenzando con el versículo 10 Segunda de Crónicas Capítulo 32 Comenzando con el versículo 10 Leemos lo siguiente Así dice Así dice Senakerib Rey de los Asirios ¿En quién confían ustedes Para resistir el sitio En Jerusalén? Ezequías Los está engañando Senakerib Diciéndole al pueblo De Judá Ezequías Los está engañando Al decirles Que el Señor Su Dios Los va a librar De mi mano Más bien Los va a entregar A la muerte Al hambre Y a la sed El versículo 12 Dice ¿Acaso no es Ezequías El mismo que ha derribado Sus lugares altos Y sus altares Y el que ha dicho A Judá Y a Jerusalén Solo delante De este altar Adorarán Y sobre él Quemarán incienso Tratando de volver Al corazón del pueblo Hacia Dios Versículo 13 Noten lo que dice En el versículo 13 ¿Acaso no se han enterado De lo que mis padres Y yo hemos hecho A todos los pueblos De la tierra? ¿Acaso los dioses De esas naciones Pudieron librar De mi mano A su tierra? ¿Se veían lo que está diciendo? Todos los pueblos Que hemos conquistado Los dioses De esos pueblos No pudieron Liberarlos De nuestra mano Y ustedes creen Bueno Vamos a seguir leyendo Versículo 14 Dice Entre todos los dioses De las naciones De mis padres Que mis padres Destruyeron ¿Qué Dios hubo Que pudiera salvar De mis manos A su pueblo? ¿Qué va a hacer El Dios de ustedes Para librarlos De mi mano? Que no los engañe Ezequías No le crean Ni se dejen seducir Si ninguno De los dioses De todas esas naciones Y reinos Pudo librar A su pueblo De mis manos Ni de las manos De mis padres Noten Mucho menos El Dios de ustedes Va a poder Librarlos De mi mano Entonces Esa era la costumbre Que se tenía Se trataba De menospreciar Al Dios Del contrincante Se trataba De hacer parecer Al Dios Del contrincante Como menos poderoso Que el Dios Del atacante Eso es lo que Satanás hace con nosotros ¿No es cierto? Nos trata de decir Que Dios no es poderoso Nos trata de decir Que Dios no está Con nosotros Nos trata de decir Que Dios nos ha dejado Nos ha abandonado Porque si en realidad Dios fuera tan poderoso No nos hubiera pasado Tal o cual cosa Porque en realidad Dios fuera tan amoroso No permitiría Que pasáramos Por esta o aquella prueba Porque si Dios En realidad Fuera nuestro Dios Y nos amara Como dice amarnos No nos dejaría Que fuéramos derrotados Por lo que sea Que está sucediendo En nuestras vidas Y esta misma Era la mentalidad De los filisteos Esa es la mentalidad Que ellos tenían Y aparentemente Esta era la manera De pensar Que se había filtrado A las mentes De los israelitas También Porque noten Que la captura Del arca Parecía señalar Para ellos Que la gloria De Israel Había sido Deshonrada Y Dios Había sido Derrotado Mis hermanos Saben que En esta tierra Vamos a pasar Por dificultades Se los he dicho Muchas veces A veces vamos A sentirnos derrotados Y vamos a preguntarnos Como los israelitas Señor Pero por qué Por qué permitiste Esto Saben que Eso no quiere decir Que Dios Haya dejado De estar Con nosotros Eso no quiere decir Que Dios Ya no nos ame Eso no quiere decir Que Dios Está contra nosotros Simplemente Quiere decir Que Dios Está usando Su prerrogativa Está usando Su soberanía Permitiendo estos ¿Cómo les llamaremos? Descalabros Permitiendo estas Pequeñas Pérdidas De algunas batallas Para demostrarnos Que lo necesitamos A él Creo que esto Es lo que Dios Estaba tratando De hacer Con los israelitas Pero ellos No pudieron verlo No quisieron verlo De esa manera Pero solamente Porque habían Sufrido estas Dos derrotas No quiere decir Que Dios Los había dejado Solos Y ahora En los capítulos Cinco y seis Vamos a ver Que a pesar De que los israelitas Quedaron En Sus tierras Todos derrotados Y todos Cabizbajos Y todos tristes Porque se habían llevado El arca Del pacto Dios no se quedó Con las manos Cruzadas Dios no se quedó Sin hacer Absolutamente Nada Dios Ahora peleó Por ellos Pero ahora Peleó por ellos En el terreno Enemigo En donde ellos No podían ir a pelear Dios fue Y peleó Por ellos Noten ahí En el capítulo Cinco Y el versículo Uno Después de que Los filisteos Capturaron el arca De Dios La llevaron Desde Ebenezer A Asdod Y tomaron el arca Y la metieron En el templo De su Dios Dagón Y la pusieron Junto A ese ídolo Imagínense ustedes Los filisteos Han de haber estado Jubilosos Han de haber estado Confiados En la superioridad De su Dios Sobre el Dios De Israel Ellos habían Enfrentado Al Dios De Israel Y habían Ganado La batalla Habían ganado La batalla Según ellos Pero no habían Enfrentado Al Dios De Israel En realidad Habían Enfrentado A un pueblo Que no estaba Siguiendo a Dios Como debería Seguir A un pueblo Debilitado A un pueblo Que no estaba Haciendo uso De la fe A un pueblo Que no estaba Haciendo uso Del poder Que solamente Dios les podía hacer Confiaron en Muchas otras cosas Confiaron en el arca Confiaron en Sus símbolos Religiosos Pero no estaban Confiando en Dios Y por eso Los derrotaron Ahora el arca Del pacto Del Dios De Israel Se encontraba Como un trofeo En el templo Del Dios Dagón La victoria Parecía Completa Habían tomado El arca Y la habían Llevado Al templo De Dagón Y la habían Puesto A un lado De Dagón Dándole A Dagón Una posición Que se pudiera Interpretar Como igual Al Dios De Israel Una posición En la cual Ellos miraban A su Dios Y al Dios De Israel A la par Como si los dos Fueran lo mismo Como si los dos Tuvieran el mismo Poder ¿Sí? Dagón Era el Dios Principal No solamente De los filisteos Sino de otras De otros pueblos Del Medio Oriente De aquel tiempo Y era representado Con una figura Mitad hombre Y mitad pez Y se decía Que Dagón Era el padre De Baal Oímos hablar En la Biblia Mucho acerca De Baal ¿Verdad? Los profetas De Baal Y adoraron A los Baales Y todo esto Pues Dagón Se suponía Que era todavía Mucho más poderoso Mucho más Grande Mucho más ¿Cómo le podemos decir? Como que tenía Mucho más Poder Que inclusive Que los Baales ¿Sí? Dagón Representaba Para los filisteos Todo aquello Que generaba vida Era el principio De la naturaleza Y los filisteos Lo miraban Como el dador De todo bien terrenal Casi como nosotros Vemos a Dios ¿Verdad? Génesis nos dice Que en el principio Dios creó Los cielos Y la tierra Y todo Lo hizo Él Simplemente Con el poder De su palabra Y los filisteos Y los otros pueblos Que adoraban A Dagón Le atribuían A Dagón Las obras Que Dios Había hecho Lo ponían En el mismo plano Que él Me imagino Que al poner El arca De Dios En el templo De Dagón Sería como Una ofrenda Quizás De los filisteos Al Dios Que les había Dado la victoria Sobre el Dios De Israel ¿Verdad? Me los imagino Yo entrando A su templo Llevando el arca Y diciéndole Dagón Dios Nuestro Dios Todopoderoso Dios Creador De toda la naturaleza Te traemos El arca Del Dios De Israel Es una ofrenda Para ti La traemos En señal De tu poder Pero noten Lo que sucede En el versículo 3 De 1 Samuel 5 Al siguiente día Cuando los habitantes De Asdod Se levantaron Vieron que Dagón Estaba Arrodillado Ante el arca Del Señor Así que tomaron A Dagón Y lo devolvieron A su lugar Ahora no puede Estar arrodillado Obviamente ¿Verdad? Esta traducción Dice arrodillado Pero era 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 Medio hombre ¿Verdad? Con cola de pescado Era hombre Con cola de pescado Era como Aquel angelito Del que se canta En una canción ¿Se acuerdan? Que tuvieron un angelito Como al año de casados Con la cara de angelito Pero cola De pescado ¿Se acuerdan? Me acuerdo De estas cosas No sé por qué Mi esposa Me va a regañar Cuando llegue a la casa Yo sé Por qué dijiste eso Pero me acuerdo Ok Eso era lo que era Medio hombre Entonces no estaba Arrodillado Ok Borrenle todo eso No estaba arrodillado La palabra que se traduce Ahí arrodillado En el hebreo Es la palabra Nafal Y quiere decir Postrado O caído Postrado O caído Entonces lo que pasó Fue que se levantaron En la mañana Fueron al templo De Dagón Y encontraron Que Dagón Estaba en el suelo Tirado Estaba ahí Caído Delante Del arca Del Señor Pero luego Noten lo que hacen Lo tomaron Y que hicieron Lo devolvieron A su lugar Lo tomaron Lo levantaron Y lo volvieron A su lugar Curioso ¿No? Que el Dios En el que ellos Confían Necesita que ellos Lo levanten Del suelo Y lo vuelvan A poner El lugar En el que ellos Le habían preparado Para ellos Postrarse Delante de Él Es como si Dios No hiciera Que nosotros Lo cargáramos A Él ¿Verdad? Que no podemos Porque Dios Es un espíritu ¿Verdad? No lo podemos Ver ¿Verdad? Pero es como Si nosotros Tomáramos A nuestro Dios Hiciéramos Una imagen De Él Y nosotros Lo anduviéramos Cargando Por todos lados ¿Se parece Algo que han visto En alguna parte En alguna vez? Sí En algunos Videos Se parece a ello ¿No es cierto? En las famosas Peregrinaciones Que se hacen En muchos pueblos En muchas ciudades De todo el mundo ¿Sí? En donde Un grupo De personas Fieles A tal o cual Dios A tal o cual Santo Lo ponen Sobre una plataforma Y andan caminando Por toda la ciudad Con Él Sobre los hombros ¿Sí? Nunca han visto Cuando se les cae Qué curaja Lo siento mucho Yo sí me río Porque están tratando De detenerlo Para que no se vaya A caer Y luego todo el mundo Y luego Cuando se cae Y se le quebra La cabeza O algo Oh my goodness Se me hace a mí Curioso Que el Dios En el que ellos Confían Necesita que ellos Lo levanten Del suelo Y lo vuelvan A poner En el lugar En el que Ellos mismos Habían preparado Para que esté En Él Para ellos Ir a postrarse Delante de Él Es curioso Pero eso es lo que se hacía ¿Sí? Y Dios les advirtió Mucho a los israelitas Que no fueran A caer en esos errores Que no fueran A caer en esas situaciones Por ejemplo Noten lo que dice Jeremías capítulo 10 Jeremías capítulo 10 Comenzando con el versículo 1 Jeremías 10 1 dice Oigan la palabra Que el Señor Ha pronunciado Contra ustedes Casa de Israel Así ha dicho el Señor No sigan las enseñanzas De las naciones Ni tengan temor De las señales Del cielo Aun cuando las naciones Las teman Versículo 3 Mantienen costumbres Que no sirven Para nada Porque en el bosque Cortan un árbol Y un artífice Le da forma Con un buril Y luego Lo adornan Con oro Y plata Y lo afirman Con clavos Y martillo Para que no se mueva Se quedan erguidos Como una palmera Pero no hablan Y tienen que ser llevados Porque no pueden andar No tengan temor De ellos Porque no tienen Ningún poder Ni para hacer mal Ni para hacer bien Esta es palabra de Dios No se los estoy inventando No se los estoy diciendo Porque de alguna manera Quiero Hablar mal De alguna religión O de algo Esto lo está diciendo La palabra de Dios Y les advierte Y les advierte a los israelitas A que no vayan a caer En esos errores A que no vayan A caer En el error Que las otras naciones Caían En confeccionar Estos dioses Y luego Ellos mismos Tenían que llevarlos De un lado Para otro Noten lo que dice Isaías En Isaías 46 Versículos 5 al 7 Dios hablando aquí Y dice Comienza con una pregunta ¿A quién me asemejarán? ¿Con quién me igualarán Y compararán? ¿Con quién me harán semejante? Unos sacan oro De su bolsa Y pesan plata En la balanza Contratan a un platero Para que les haga Un Dios con esto Y luego se arrodillan Y lo adoran Lo llevan Sobre los hombros Lo colocan En un lugar Y ahí se queda Sin moverse De su sitio Le gritan Y no responde Ni tampoco Los libra De su angustia Esto era lo que Los filisteos Habían hecho Habían construido Un templo Habían Hecho la figura De Dagón La habían puesto En su templo Llevan el arca Del pacto De Dios Que ellos creyendo Que habían derrotado A Dios Y cuando ponen El arca de Dios El arca del pacto En el templo De Dagón Al siguiente día Amanece El ídolo Amanece El Dios Dagón En el suelo ¿Y qué hacen? En lugar de decir Ah caray En cuanto pusimos El arca del pacto Del Dios de Israel Aquí enfrente De Dagón Dagón se cayó Estaba en el suelo Y nunca Había sucedido Esto antes ¿Será que en realidad El Dios de Israel Es más poderoso Que nuestro Dios? Yo creo que Dios Aquí está tratando De llamarles La atención ¿No creen ustedes? Yo creo que Dios Aquí está tratando De que vean Miren Filisteos No crean Que porque los dejé Tener una Pequeña victoria Sobre mis Sobre mi pueblo Quiere decir Que no esté En contra De ustedes Porque ustedes Son peor Que mi pueblo Y les dio Esta muestra De poder Yo creo Porque quería Que se dieran Cuenta De lo poderoso Que en realidad Era Dios Los israelitas Ni siquiera Sabían Lo que estaba Pasando En el templo De Dagón Los israelitas Ni siquiera Sabían Que Dios Aun cuando Ellos no estaban Presentes Dios seguía Luchando En contra De los Filisteros Saben Que a veces Nosotros Pensamos Que porque No vemos El movimiento De Dios Que porque No vemos Su espada Desembainada Que porque No vemos Que nuestros Enemigos Están siendo Cortados Y derrotados Y tumbados Al suelo Creemos Que Dios No está Haciendo Nada Nunca De los Nuncas Debemos Pensar Que Dios Está Quieto Él siempre Está Peleando Por nosotros Aunque Nosotros No nos Demos Cuenta Aunque Nosotros No lo Podamos Ver Él Está Dispuesto A ir Al mismo Territorio Enemigo A luchar Por nosotros A luchar A nuestro Favor Tenemos Que confiar En que Él es Por nosotros Y voy A usar Un versículo Que todos Usamos Y que Todos Conocemos Y amamos Y si Dios Es por Nosotros ¿Quién Contra Nosotros? Pero Eso era Lo mismo Que los Israelitas Creían ¿No es cierto? Sin embargo Dios Los dejó Tener Una derrota Y yo creo Que todos Nosotros En algún Tiempo En nuestra Vida Hemos Sufrido Derrotas Hemos Sufrido Tropiezos Eso no quiere Decir que Dios no Este luchando Por nosotros Vean en su Biblia No lo van a Poner en la Pantalla Pero vean en su Biblia Salmo 115 Salmo 115 Pónganlo en su Teléfono En su Tablet En su Biblia Si traen de Papel Papel Y lean Salmo 115 Conmigo Noten lo que Dice Comenzando Con el Versículo 1 No somos Nosotros Señor No somos Nosotros Dignos De nada Y recuerden Yo estoy Leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea Va a ser un Poco Diferente Y él Hace todo Lo que Quiere Hacer Noten A diferencia De los Dioses De los Paganos Que estaban En sus Templos Que estaban En forma De estatuas Que estaban Donde se Les ponía Y que no Se podían Mover Ni para La Izquierda Ni para La Derecha Ni subir Ni bajar Ni hacer Nada Bueno Ni hacer Nada Malo Simplemente En unas Estatuas Nuestro Dios Está En los Cielos Y Él Hace Todo Lo Que Quiere Hacer Versículo 4 Dice Los Dioses De ellos Son De oro Y plata Son Producto De la Mano Del Hombre Tienen Boca Pero No Hablan Tienen Ojos Pero No Ven Tienen Orejas Pero No Oyen Tienen Narices Pero No Huelen Tienen Manos Pero No Palpan Tienen Pies Pero No Caminan De su Garganta No Sale Ningún Sonido Y Luego Noten El Versículo 8 Igual A Ellos Son Quienes Los Israel Confía En El Señor Él Es Quien Te Ayuda Y Te Protege Ustedes Los Sacerdotes Confían En El Señor Él Es Quien Los Ayuda Y Los Protege Y Ustedes Temerosos Del Señor Cuantas Personas Tenemos Aquí Temerosas Del Señor Hoy Entonces Ustedes Temerosos Del Señor Confían En Él Él Es Quien Los Ayuda Y Los Protege Él 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 Nada Hecho Por El Hombre Los Ayuda Y Los Protege Y Por eso Debemos De Pensar Dos Veces Es Más Que Digo Dos Veces Tres Y Cuatro Veses Antes De Usar Los Métodos Antes De Usar Las Filosofías Antes De Usar Todo Lo Que El Hombre Ha Confeccionado Para Supuestamente Ayudar Especialmente Cuando Se Trata Del Ámbito Espiritual Porque Solamente En Dios El Que Nos Va A Poder Proteger Y Es Solamente Dios El Que Nos Va A Levantar Cuando Caigamos Y Es Solamente Dios El Que Va A Luchar Por Nos Aún Cuando Nos Nos Veamos Que Está Luchando Saben Que A veces Quisiéramos Que Dios Cortara En Dos A Nuestros Enemigos Que Sacara La Espada Divina Y Nada Más De Un Solo Acabara Con Ellos Que Tal Si Dios Hubiera Hecho Con Nosotros Cuando Nosotros Éramos Enemigos De Tenemos Que Pensar En Eso Tenemos Que Pensar Que En Un Momento Dado Nosotros Fuimos Enemigos De Dios Que Dios Pudo Haber Hecho Eso Con Nosotros Y No Lo Hizo Por Misericordia Por Su Gracia Por Su Gran Amor Si Y La Palabra Dios Dice Que Amemos A Nuestros Bajan Si Que Pidamos A Dios Por Aquellos Que Nos Hacen Daño Si Dios Se Va a Encargar De Ellos Nosotros Debemos De Estar Constantemente Pidiendo A Dios Que Tenga Misericordia Si Los Israelitas Estaban Allá En Su Casa Sintiéndose Todos Derrotados Sintiéndose Que Habían Perdido Lo Más Sagrado Que Tenían Que Simbolizaba La Presencia De Dios Pero Dios Seguía Luchando Por Ellos Entonces Cae Dagón Postrado Delante Del Arca Y No Es Delante Del Arca Es Delante De Dios El Arca Del Pacto No Tiene Ningún Poder Para Tumbar A Nadie Es Delante De Dios Y Los Filisteos Lo Toman Y Lo Poner En Su Lugar Pero El Día Siguiente Dagón Estaba Una Vez Más De Rodillas Ante El Arca del Señor Solo Que Ahora Dagón Tenía Cortadas La Cabeza Y Las Dos Manos Y Nada Más Le Había Quedado El Tronco El Cual Estaba Colocado Sobre El Umbral Por Esta Razón Hasta Hoy Los Sacerdotes De Dagón Y Todos Los Que Entran En Su Templo De Asdod No Pisan El Umbral Del Templo Se Figan Entonces Ahora No Nada Más Estaba En Suelo Dagón Sino Que Ahora La Cabeza Se Le Había Caído Y Ahora Las Manos Se Le Habían Caído Ahora No Tenía Si Bien Las Manos Nunca Se Hubieran Podido Mover Ahora Las Manos Que Son Símbolo De Poder Y De Hacer Ahora Ya No Las Tenía Para Hacer La Cabeza Que Es En Donde Se Lleva La Corona Y Es El Símbolo De De La Grandeza O De La Inteligencia O Lo Que Sea Ahora Ya No La Tenía Tampoco Ahora Todavía Fue Más Humillado Todavía Delante De Los Filisteos Sí Y Luego Noten Lo Que Dice Ahí En Lugar De Ellos De Decir Oh No Una Segunda Vez Y Ahora La Estatua La Imagen Ahora Está En Pedazos ¿Será Que El Dios De Israel Está Luchando Contra Nuestro Dios Y Nos Está Haciendo Saber Que Él Es Más Poderoso Que Nuestro Dios No Hacen Eso Levantan La Estatua Y Noten En Lugar De Buscar Al Dios De Israel En Lugar De Empezar A Pensar Que Quizás Dagón No Se Atra Fuerte Porque Quedó En El Umbral De La Puerta Lo Que Empezaron A Hacer Es Que Al Entrar Había Caído Encima De Sus Creencias Religiosas De Sus Creencias Supersticiosas Le echaron Otra Superstición Más ¿Verdad? ¿Saben Que Todos Los Que Entren Al Templo De Dagón No Pisen El Umbral De La Puerta Brinquen Por Encima Del Lugar Del Umbral De La Puerta Para Que No Lo Vayan A Ofender Ofenderlo Más De Más De Lo Que Había Sido Ofendido Y Humillado Por El Dios De Israel Pero Así Es A veces Así Es Las Personas Religiosas Las Personas Que Creen En Todo Este Tipo De Cosas Que No Tienen Su Fe Puesta En el Señor ¿Verdad? Cambian Una Cosa Religiosa Por Otra Una Imagen Religiosa Por Otra Un Sistema Religioso Por Otro Pero No Se Dan A La Tarea De Buscar A Dios Noten El Versículo 6 Dice El Poder Del Señor Noten Lo Que Dice Ahí El Poder Del Señor No El Poder Del Arca Ni Por Medio Del Arca El Poder Del Señor Se Dejó Sentir Sobre Los Habitantes De Asdod Y Sobre Todo Su Territorio Pues Los Castigó Con Terribles Tumores Ahí Está El Señor Mostrando Su Poder De Nuevo No Fue Castigó A Los Filisteos Con Estos Tumores Ahora Vamos A Hablar Más Acerca De Estos Tumores En El Capítulo 6 Porque Estos Tumores Se Relacionan Algo O Se Relacionan Con Algo Que Se Menciona En El Capítulo 6 Si es Que Los Vamos A Dejar Por Ahorita Esos Tumores Nada Más Vamos A Recordar Que Dios Los Hirió Con Estos Tumores Versículo 7 Dice Al Darse Cuenta De Esto Los Habitantes De Asdod Dijeron El Arca De Dios De Israel No Debe Quedarse Entre Nosotros Porque Ha Hecho Sentir Su Poder Contra Nuestro Pueblo Y Contra Adagón Nuestro Dios De Nuevo Noten Lo Que Lo Que Está Diciendo Aquí No Era El Arca De Dios El Que Había Hecho Sentir Su Poder Era Dios Mismo El Que Había Hecho Sentir Su Poder Pero Noten La Reacción Que Los Filisteos Tuvieron Sabiendo Reconociendo Que Fue El Dios De Israel Que Había Hecho Lo Que Había Hecho En Lugar De Buscar Acercarse A Ese Dios Deciden Hacer Que Poner Distancia Entre Dios Y Ellos Deciden Poner Distancia Entre Dios Y Ellos Típico ¿No Es cierto? A menudo Eso es lo Que Sucede Mucha Gente Reacciona De Esa Manera Cuando Siente El Poder De Dios Cuando Está En Medio De La Tormenta Y Siente Que Dios Lo Está Llamando A Cuentas O Le Está Llamando La Atención O Sienten Que La Mano De Dios Está Pesada Sobre Ellos Por Algo Que No Debe Haber En Su Vida Que Hay En Lugar De Acercarse Más A Dios Que Hacen Huyen De Dios Huyen De Dios Y Esa 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 Y Nos Acerque Más A Él A La Gente Que No Conocía Dios Cuando Siente Esto En Lugar De Acercarse A Dios Se Aleja De Dios Y Ellos Se Alejaron De Dios Porque Sabían Que Si Ellos Reconocían Que El Poder Del Dios De Israel Era Mayor Al Poder Del Dios De Ellos Tendrían Que Reconocer A Israel Como Sus Vencedores Y Tendrían Su Orgullo De Filisteos No Los Dejó Que Se Acercaran A Dios Por Temor A Ser Hechos Esclavos De Los Israel Noten Ahí En Primera De Samuel Capítulo 4 En El Versículo 9 Una Página O Dos Hacia La Izquierda En su Biblia Los Filisteos Cuando Están Dándose Ánimo Para Pelear Primera De Samuel 4 9 Hermanos Filisteos Tenemos Que Luchar Con Valor Para No Convertirnos En Esclavos De Los Hebreos Como Ellos Lo Han Sido De Nosotros Portémonos Varonilmente Y Peleemos El Orgullo El Orgullo De No De No Reconocer A Dios Porque Al Reconocer A Dios Iban A Tener Pensaban Que Iban A Tener Que Someterse A Los Israel Y A De Nuevo Así Es La No No Se Somete A Dios No Viene A Dios No Se Rinde Ante Dios Por Todas Las Cosas Que Cree Que Va A Tener Que De 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 Hacer Por Todas Las Cosas Que Ahorita Costumbra Que Piensa Que Cuando Venga Dios Dios Le Va A Decir Ya No Puedes Hacer Esto Ya No Puedes Hacer Aquello Y Saben que Dios No Nos Pide Que Hagamos Absolutamente Nada Él Solamente Nos Pide Que Vengamos A Él Tal Y Como Estamos Tal Y Como Somos Y Él Por El Poder De Su Espíritu Santo Empieza A Enseñarnos Cuáles Cosas Son Buenas Para Nosotros Cuáles Cosas Son Malas Para Nosotros Cuáles Cosas No Tienen Son Neutrales No Son Ni Buenas Ni Malas Pero Nos Estorban Para Nuestro Crecimiento Espiritual Él Es El Que Nos Va Señalando Todas Esas Cosas Él No Nos Va A Oprimir Él No Nos Va Tomar Y Nos Va Nos Va A Hacer Que Hagamos Todo A Un Lado Porque Ahora Ya Eres Cristiano Y Ahora Ya No Puedes Hacer Esto Y No Puedes Hacer Aquello Y No Puedes Hacer Lo Otro ¿Saben Tal Como Estamos Y Dejamos Que Él Nos Limpie Nos Lave Y Nos Transforme La Palabra De Dios Es Muy Claro Nos Dice Que El Que Está En Cristo Que Es Nueva Criatura Las Cosas Viejas Pasaron Aquí Todas Son Hechas Nuevas Si Y Dios Constantemente Nos Está Limpiando ¿No Es cierto? Todos Tenemos Luchas Con Ciertas Cosas Pero Ya No Son Las Luchas Pero De todas Maneras Tenemos Luchas Y El Señor Nos Ayuda A Ser Transformados Constantemente Noten El Versículo 8 Entonces Convocaron A Los Jefes De Los Filisteos Y Les Preguntaron ¿Qué Debemos Hacer Con El Arca Del Dios De Israel Y Los Jefes Respondieron Llévenla Hasta Gad Y Los Filisteos Se Levantaron Se Llevaron Perdón El Arca Del Señor Hasta Ya Noten Eran Las Personas Indicadas Los Jefes De Los Filisteos Para Decirles Cómo Lidiar Con El Dios De Israel Yo Creo Que No No Conocían Al Dios De Israel Cómo Les Iban A Decir Cómo Lidiar Con El Dios De Israel Quienes Eran Los Más Indicados Para Decirles Cómo Lidiar Con El Dios De Israel El Pueblo De Dios El Pueblo De Dios Con Gente Que No Conoce A Dios Que Nada Más Usa El Nombre De Dios Pero Que No Con Con Espiritistas Van Con Gente Que Les Haga Limpias Van Con Gente Que Eche Aceite De Esto Que Les Eche La Tierra De Aquello O Que El Agua Del Mar Muerto Que La Tierra De Israel O Que La Madera De La Cruz Van Con Gente Que Que Les da Todos Esas Consejos Pero No Van A Donde Se Nos Dice Claramente Cómo Debemos Acercarnos A Dios Que Es En Donde La Palabra De Dios En Donde Se Nos Dice Que La Única Manera De A Dicarnos A Dios Es Por Medio De Cristo Se Nos Dice Que Sin Fe Es Imposible A A Dios En Donde Se Nos Dice Que El Que Cree En Dios Debe Creer Que De De Hecho Existe Y Que Es Galardonador De Aquellos Que Lo Buscan Diligentemente Buscan En Todos Lados Leen Libros Acerca De Dios Leen Todo Tipo De De Cosas Acerca De Dios Leen Todo Tipo De Ayudas Y Cosas Que Les Van Supuestamente Guiar En Lo Espiritual Y Nosotros Sabemos Que Nosotros Tenemos A Dios Mismo Para Que Nos Guíe Amén Entonces Juan Con Los Jefes De Los Filisteos Y Les Preguntan Que Tiene Que Hacer Si Versículo 9 Dice Pero Después De Habérsela Llevado El Poder del Señor Se Dejó Sentir Contra Los Habitantes De 11 Por Eso Enviaron El Arca De Dios A Ecrón Entonces La Llevan De Ciudad En Ciudad En Ciudad Si Alguna Vez Leí Por Ahí Que La Definición De Locura Si Es Hacer Lo Mismo Y Esperar Que Haya Un Resultado Diferente Si Si Esto Fue Lo Que Resultó De Lo Que Hice Anteriormente Que Me Hace Pensar Que Si Lo Vuelvo Diferente Mientras Sigamos Haciendo Lo Mismo El Resultado Va A Ser El Mismo Para Que Haya Un Resultado Diferente Tenemos Que Hacer Algo Diferente También Pero Ellos Estaban Haciendo Se Lo Llevaron A Una Ciudad Dios Los Afligió Con Tumores Ok Entonces Vamos A Llevarlo A Otra Ciudad Que Paso Dios Los Afligió Con Tumores Se Llenaron De Tumores Y Que Sucedió Versículo 10 Por Eso Enviaron El Arca De Dios A Ecrón Ahora Pero Cuando El Arca Llegó Allá Los Ecrón Se Espantaron Y Dijeron Nos Nos Enviado El Arca Del Dios De Israel Para Matarnos A Todos Nosotros Y Nuestro Pueblo Como Que Ya Se Estaba Desparramando La 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 Noticia De Lo Que Estaba Pasando Y Antes de Que Llegaran Con El Arca Se Dieron Cuenta De Que Y Noten Cómo Están Reconociendo Que Viene De 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 Dios De Israel Viene De Parte De Dios Pero No Doblan La Rodilla Mi Mamá Me Acuerdo Mi Mamá Me Decía Carlos Manuel Ves La Tormenta Y No Te Hincas Me Decía No Vayas A Esperar A Que Dios Haga Contigo Lo Que Hizo Con Nabucodonosor Que Se Creía Mucho Miren Todos Los Reinos Que Yo He He Y Nabucodonosor Fue Humillado Grandemente Por Dios Me Acuerdo También De Las Palabras De Mi Mamá ¿Ustedes Se Acuerdan De Las Palabras De Su Mamá Ah Que Razón Tenían ¿Verdad? En Muchas De Las Cosas Que Nos Decían Y Así Me Decían Y Estos Camaradas También Están Viendo La Tormenta Están Viendo Que Es El Dios De Israel Están Viendo Lo Que Está Pasando Pero No Doblan La Rodilla Y Se Inca El Siglo 11 Entonces Convocaron A los Jefes De Los Filisteos Para Decirles Devuelvan El Arca Del Dios De Israel Al Lugar Noten Finalmente Que Le Corresponde Para Que No Nos Mate A Todos Y Es Que Toda La Ciudad Vivía Con El Temor A La muerte Pues El Poder de Dios Había aumentado Contra ellos Y Los que Dios Por Alivio Esto Quiere Decir Que La Agonía En La Que Estaban Era Tremenda Era Grandísima Si Y Vamos A Ver Por Qué Y Vamos A Ver Más De Esos Tumores La Próxima Semana Pero Noten A Los Que No Morían Se Llenaban De Tumores Y Sus Gritos Llegaban Hasta el Cielo Si Aun Cuando Dios Había Permitido Que Los Filisteos Vencieran A Los Israelitas Si Y Se Llevaran El Arca Dios De Todas Maneras Seguía Peleando Por Ellos Pero Ahora En El Mismo Territorio Del Enemigo En El Mismo Territorio Del Enemigo Estaba Afligiéndolos De Una Manera Que Los Israelitas Ni Si Quiera Se Imaginaban Y De Nuevo Tengo Que Volver A Hablar De Nosotros Y De Nuestros Enemigos Cuando Los Tenemos Que Puede Ser Que Dios Los Esté Afligiendo Como Nosotros Ni Cuenta Nos Damos Quizás Para Nos Parezca Que Están Muy Quitados De La Pena Que No Está Pero Dios Está Moviéndose En Sus Corazones Dios Está Moviéndose En Su vida Dios Está Llamándolos Al Arrepentimiento Y Debemos Orar Para Que Lleguen A Ese Arrepentimiento Y Para Que Para Que Encuentren A Dios Entonces Dios Seguía Peleando Por Los Israelitas Ahora En El Territorio Enemigo Y De Nuevo Esa 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 Una Palabra Para Nosotros Hoy Quizás Alguno De Ustedes Se Sienta Derrotado Acaba De Perder Una Batalla Se Siente Derrotado Siente Que Dios No Está Con Usted Siente Que Dios Lo Ha Dejado Sabe Que Dios Sigue Peleando Por Usted Dios Sigue Estando En Su Esquina Dios Sigue Luchando A Su Favor Dios Sigue Haciendo Lo Que Él Está Haciendo Tras La Escena Para Volver A Darle La Victoria Para Que Vuelva A Sentir La Victoria En Él Me Encanta En Lo Que Dice El Salmo 27 Los Versículos 1 Al 4 Dice David Escribiendo Aquí El Señor Es Mi Luz Y Mi Salvación ¿A Quién Podría Yo Temer? El Señor Es La Fortaleza De Mi Vida ¿Quién Podría Infundirme Miedo? Los Filisteos De Mi Vida Los Enemigos De Mi Vida No Nadie Versículo 2 Mis Malvados Enemigos Me Ponen En Aprietos Se Juntan Y Hacen Planes De Acabar Conmigo Pero Son Ellos Los Que Tropiezan Y Caen Aun Un Ejército Acampe Contra Mi Mi Corazón No Se Amedrantará Aunque Me Ataquen Y Me Declaren La Guerra Hay Algo En Que Finco Mi Confianza En Que Una Cosa Le He Pedido Al Señor Y Es Lo Único Que Busco Habitar En Su Casa Todos Los Días De Mi Vida Para Contemplar Su Hermosura Noten Y Solosarme En Su Templo Ese debe Ser Nuestro Corazón Siempre Aun En Medio De La Lucha Eso Es Lo Que Debemos Buscar El Apóstol Pablo Les Escribe A los Romanos Lo Siguiente Mientras Leemos Este Pasaje Voy A pedir Al Grupo De Alabanza Que Pase Al Frente Y Que Los Hermanos Que Van A Repartir Los Elementos De La Comunión Se Preparen Por favor Romanos 8 Los Versículos 31 Pablo Escribe Dice Que Más Podemos Decir Que Si Dios Está A Nuestro Favor Noten Nadie Podrá Estar En Contra De Nosotros Nadie Podrá Estar En Contra De Nosotros No Quiere Decir Que No Vamos A Sufrir Derrotas Ok No Quiere Decir Que No Vamos A Pasar Contratiempos No Quiere Decir Que Todo Siempre Va Estar Color De Rosa Y Que Nunca Vaya Lo Que Quiere Decir Es Que Finalmente Si Dios Es Por Nosotros Si Dios Está A Nuestro Favor Nadie Podrá Estar En Contra De Nosotros Porque Obtendremos La Victoria Finalmente Sigue Diciendo Pablo Ahí En El Versículo 32 El Que No Es Catimonia Su Propio Hijo Sino Que Lo Entregó Por Todos Nosotros Como No Nos Dará También Con Él Cuantas Cosas Todas Las Cosas Tenemos Que Poner Nuestra Confianza En Él Tenemos Que Clamar A Él No Desesperarnos Él Está Obrando Él Está Luchando A Nuestro Favor Aunque Nosotros No Lo Veamos Él Está Luchando A Nuestro Favor Y Él Nos Va Dar La Victoria Amén Oremos